Hola, bienvenidos al talk show número 13 de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Willon, gerente de mercadeo. Mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. En el día de hoy vamos a hablar de los precios de venta y alquiler de locales comerciales y bodegas en Chiriquí. Como ya saben, en el día de hoy vamos a conversar acerca de locales comerciales y galeras en alquiler o venta en Chiriquí. Willon, coméntame cómo se maneja el precio de locales comerciales primero y luego de galeras. ¿Cuál es el rango de precio? Pues depende del tipo de negocio, depende de la ubicación, es un estándar, es igual, ¿cómo funciona? Los precios de los locales comerciales en David tienen un parámetro. Ese parámetro es de 10 a 15 dólares. Normalmente esos locales ya están terminados, no vienen en obra gris. Hay algunos locales comerciales que pueden estar arriba de este parámetro pero son locales bastante nuevos en ubicaciones premium que cuando hicieron la inversión pues la hicieron haciendo una... Compraron bastante alto con los precios y pues tienen que justificarlos con los precios de alquiler. Los locales digamos que tengan más de 5 a 10 años van a estar siempre en ese rango de 10 a 15. Ok, y en cuanto a las ubicaciones, ¿existe este rango de 10 a 15 se maneja por ejemplo si cuesta 15 es que estoy más al centro o 10 más a las afueras o en realidad se maneja de una forma equitativa dentro de la ciudad? ¿Cómo funciona? Bueno, es un poco variable porque la ciudad de David prácticamente es un círculo. A mí me gusta decir que es como un loop. Toda la gente en David cuando quiere ver qué hay de nuevo hace una circunvalación y normalmente va desde la F-sur entrando a la Panamericana, otra vez regresando donde está el Monte Ronal entrando por la Vía Porras o la Avenida Ovaldía entrando nuevamente al centro y conectando con el F-sur. Este círculo es donde los precios van a estar más cercanos a los 15 dólares. Si estás un poquito más a las afueras, ahí en vías alternas puedes que los encuentres en 12, en 10, pero que no tienen tanto tráfico. Pero igual son buenas ubicaciones porque la gente igual puede llegar fácilmente. Ok, y ahora te quiero hacer una pregunta puntual. ¿Cuál para ti es la nueva zona comercial de David? La nueva zona comercial de David está apuntando muchísimo donde viene el Federal Mall. Federal Mall es la misma gente de Grupo Los Pueblos. Ellos están haciendo el verdadero mall aquí en David pues donde vas a tener tu sala de cine, todo va a estar con aire acondicionado, vas a tener tu food court. El mall que estamos acostumbrados en Panamá. Entonces todo lo que esté alrededor de esta área va a coger mucho apogeo y va a ser un área totalmente comercial que los empresarios de David se pueden aprovechar o las personas que quieran invertir de otras provincias. Este es el momento correcto porque el mall todavía no está terminado y digamos que va en un 50%. ¿Y qué opinas acerca del desarrollo comercial en Doleguita? El desarrollo comercial de Doleguita es muy interesante que la gente lo sepa. A mí siempre me gusta decirle a los clientes, el que tenga más propiedades en Doleguita gana. ¿Por qué? Porque viendo otros lugares como decir San Francisco en Panamá que se fue convirtiendo de residencial a comercial y cada vez los precios subiendo lo mismo está pasando aquí en David, en el área de Doleguita. Así que el que conoce el pasado lo puede replicar en David y generar muchos ingresos. ¿En cuánto puedo comprar un local en Doleguita? Bueno, en Doleguita lo que más abunda son casas que las puedes comprar, renovarlas o puedes tumbarlas si de repente es una propiedad muy antigua y hacer locales comerciales. Pero si de verdad tú quieres comprar un local comercial en David, en este momento solamente tenemos una sola opción que se llama Business Plaza. Está a dos cuadras del Hospital Chiriquí y están ubicados en una esquina y están haciendo preventa. Pero en general todo lo que existe en David es alquiler. No hay nada en venta excepto este proyecto. Y particularmente esta plaza está ubicada en Doleguita. Así es. Adicional a eso nos gustaría saber, cuéntame, ¿qué pasa cuando hay industrias que necesitan galeras y quieren reubicarse en Chiriquí? ¿Quieren abrir un centro de operaciones o un centro de producción para el cual necesitan una galera? Y obviamente un local de venta para lo que es la venta retail, por decirlo de cierta forma. Bueno, en la parte de galeras es importante saber los rangos de precios. Lo más económico que ahorita puedes encontrarte en David va de 5 dólares hasta 8 dólares. Ya en algunas ocasiones esto está incluido el mantenimiento y cosas que tú necesitas pagar como la seguridad. O sea, están un poquito las afueras, digamos 10 minutos, pues para otras personas no será nada. Pero para el chiricano, pues 10 minutos es ya considerado algo lejos porque aquí todo es a 5 minutos. Pero dentro de la ciudad hay galeras dispersas que también van a estar en ese rango. Bueno, y considero yo que es hasta beneficioso que las galeras estén en un perímetro de 10 minutos o lo que sería equivalente a 10 kilómetros por el tema de que usualmente una galera necesita un área de carga y descarga. Sí, área de carga y descarga es importante porque si estás muy al centro y necesitas meter una mola, no hay forma de que eso dé vuelta. Exacto, así que bueno, ya saben amigos, si tienen más consultas acerca de locales comerciales para alquiler o venta, no duden en contactarnos. Y antes de terminar este talk show, yo quisiera saber, para todas aquellas personas que nos ven, ¿hay financiamiento disponible para locales comerciales para comprarlos? Hay financiamiento disponible, hay varios bancos que están dispuestos a trabajar porque entienden que la persona, el empresario, tiene un momento de crecimiento. Puedes alquilar hasta cierto tiempo, pero cuando ya ven que eres una empresa estable, ellos siempre están dispuestos a darte la mano para que puedas adquirir una propiedad y cada dólar que te pague vaya para tu bolsillo. Así que ya saben amigos, llámenos, contáctenos a los teléfonos que van a aparecer en el video y adicional, si necesitan asesoría bancaria, también no duden en contactarnos. Y en el cupón de la semana tenemos a Rostro Perfecto, que está frente al Hotel Nacional. Evelyn, coméntanos, ¿qué nos ofrece? Rostro Perfecto ofrece todo el tema de lo que es sombreado de cejas y pestañas, así que a todas las chicas que quieran realizar estos procedimientos de belleza, dénse una vuelta por allá. Está ubicado en la segunda planta, arriba de Isuzu. Y en nuestro segmento, ¿qué hay de nuevo en Chiriquí? Coméntanos Evelyn, ¿qué tenemos? Bueno, de nuevo tenemos el Gastro Fest, que es una iniciativa local que se va a estar desarrollando del 16 al 18 de agosto en los terrenos de la Feria Internacional de David. Va a haber restaurantes, comida, música y arte, así que los invitamos a darse una vuelta por allá. Por allá estaremos también visitando y apreciando la buena gastronomía. Así que ya saben amigos. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle click a la campanita para recibir notificaciones cuando subamos otros talk shows, compartirlo con algún amigo que necesite esta información y comentarnos en la parte de abajo si tienen alguna pregunta. Y recuerda que en Prestige Fanama Realty, la prioridad eres tú. Gracias por ver nuestro video. Síganos en nuestras redes sociales. Si tienes preguntas, escríbenos. Si quieres saber algo diferente para otros.